Mire, esta nota le va a interesar. Si a usted le gusta el tema electoral, le gusta la política, ponga mucha atención porque es para que reciba un pago si usted se convierte en consejero o consejera. Y es que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión extraordinaria, aprobó la convocatoria para la selección y designación de consejeras y consejeros que habrán de integrar los consejos electorales distritales y municipales que funcionarán durante el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Los consejos funcionarán durante el proceso electoral local ordinario. Y bueno, pues aquí usted debe tener mucha atención porque estos consejos distritales y municipales electorales son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral de sus respectivos ámbitos de competencia. Son dependientes del Consejo General y funcionan durante el proceso electoral con residencia en la cabecera de cada distrito o municipio, según corresponda. Dichos órganos se integran por una presidencia, una secretaría, dos consejerías propietarias, una consejería supernumeraria, así como representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes. Se instalarán, escuche usted, 68 consejos electorales, de los cuales 22 son consejos distritales y 46 son municipales. La convocatoria está dirigida a la ciudadanía que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y también el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo que deseen participar en el proceso de selección y designación de consejeras y consejeros electorales para la integración de los consejos electorales previamente aludidos, así como a los partidos políticos y a los grupos organizados de la sociedad civil. Así mismo, se aprobó el tabulador de dietas. Esto es importante, creo que lo va a escuchar usted bien y si le interesa, creo yo que va a tomar conciencia del tema. Y es que mire las dietas para las consejeros y las consejeras electorales de los consejos distritales municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato correspondiente al año 2023. En la región, en la región uno se encuentra Romita y otros 35 municipios. La dieta mensual neta para quienes ocupen la presidencia de esta consejería será de 18,817 pesos con 70 centavos y en el caso de la consejería será de 12,003 pesos con 69 centavos. Esto allá en Romita. Para Silao y otros seis municipios que integran esta región dos, su dieta mensual neta para las presidencias serán de 25,555 pesos con 43 centavos y en el caso de las consejerías serán de 15,755 pesos con 2 centavos. La convocatoria, si usted quiere más información relacionada con este tema, le interesa participar, la convocatoria completa podrá ser consultada en la página web institucional del IEG www.ieg y también cabe mencionar que el registro y agenda de citas para los interesados concluye el 1 de septiembre. Además, toda esta información también la puede usted encontrar en las plataformas de La Roncha del Bajío.